hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal rosy creative hoy les traigo estos llaveros de mickey y mini hechos con porcelana fría o pasta flexible también los puedes hacer con arcilla polimérica o con foamy moldeable son súper fáciles de hacer así que comenzamos lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar porcelana fría en color negro en las medidas que pongo en la pantalla yo uso cucharas medidoras vamos a amasar y vamos a hacer una bolita y aplastamos o presionamos así de esta manera y nos va a quedar así y ahora con porcelana fría de esta otra medida que pongo en la pantalla vamos a hacer las orejas de esta pues vamos a hacer dos hacemos lo mismo amasamos hacemos una bolita y aplastamos así me va a quedar las dos ahora voy a ocupar yo aquí es un molde redondo que es un molde como para galleta pero igual si no tienen lo pueden hacer con una tapita y vamos a cortar un pedacito para que nos queda así de forma redondeada y sea más fácil pegarlo y lo vamos a pegar con pegamento blanco recuerden que es importante pegar las partes porque si no las pegamos luego al secarse se van a despegar ok nos va a quedar así ya que bueno voy a hacer dos y ya que haya secado un poco le voy a poner el alfiler de engarce este es un alfiler de engarce largo pero igual pueden ustedes ustedes usar alambre galvanizado también se puede bien con eso y le vamos a poner igual pegamento blanco y lo vamos a insertar en la figura ahora sí y lo vamos a dejar secar ya que esté seco vamos a pintarlo voy a ocupar aquí esta cinta que es como de papel y le voy a le voy a pegar aquí por la mitad de la figura y voy a hacer lo mismo en el otro me va a quedar así y ahora voy a ocupar pintura acrílica en color rojo y lo voy a pintar con un pincel y lo pintamos al reverso también ya que esté seco vamos a retirar la cinta y miren ya nos va a quedar así parejito y queda muy bien y ahora voy a ocupar porcelana fría en color amarillo voy a hacer dos bolitas pequeñas y las voy a poner aquí al frente van a ser como los botones y entonces aquí pueden usar un palillo de madera le vamos a hacer unos agujeritos pequeños y me va a quedar así ahora para la mini vamos a hacer el moño aquí estoy ocupando un porcelana fría en color rojo hice una bolita pequeña y ahora le voy a ir dando la forma de la mitad del moño o sea vamos a hacer dos bolitas del mismo tamaño para formar el moño le damos como una forma triangular y luego vamos modelando así de esta manera y voy a hacer lo mismo con la otra bolita para el otro lado hago como una especie de triángulo y luego voy modelando la mitad del moñito y me va a quedar así ahora voy a marcarle unos pliegues así de esta manera nada más voy a hacer la marquita y lo voy a pegar a la figura lo pegamos con pegamento blanco y lo ponemos entre las dos orejitas ahora vamos a poner un poco de pegamento blanco en la parte del medio y vamos a poner una bolita de porcelana fría en color rojo y ya con esto terminamos el moño y la vamos a dejar secar la figura así nos van a quedar y ahora lo barnizamos con barniz para manualidades barniz transparente o igual pueden usar este también esmalte de uñas barniz transparente de que es esmalte de uñas ahora voy a ponerlos en el llavero yo tengo estos llaveros y nada más pues lo pongo en el arito que viene ahí el arito de engarce y lo cierro y me quedaría así y voy a hacer lo mismo con el otro aquí tiene el arito de engarce y lo voy a insertar en el alfiler y lo cerramos y listo ya terminamos y así es como nos quedarían ya viste que es súper fácil de hacer y muy rápido y pues quedan la verdad muy bonitos espero que te haya gustado y lo pongas en práctica si te gustó el vídeo por favor regálame un like y suscríbete a mi canal y síganme en mis redes sociales ahí también estoy estoy subiendo contenido y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.